Yo no me iré completo en este mundo porque jamás yo conocí la primavera. Yo no viví la juventud como cualquiera porque pasé de la niñez a los asuntos. Yo no conocí la charla de un chanque, ni los amigos reunidos en la plaza, ni los paseos de cara de una muchacha, ni la emoción de perseguirla hasta su puerta porque pasé de la niñez a los asuntos, porque pasé de la niñez a mi gran canta para cantar canciones como esta, para cantar canciones de mi alma. Para cantar canciones igual que esta, para cantar canciones de mi alma. Y yo volveré a nacer con la promesa de masticar mi juventud cada segundo. Y ya no abriré con mi garganta a nuevos surcos que está cansada de cantarle tanto y tanto a las estrellas. Mas volveré a nacer, de eso estoy seguro porque esta vida con mi vida sigue en deuda. Que yo no tuve juventud como cualquiera Al com مع Dios. Que yo no tuve juventud como eingebre ESTO PLA DE Isisa. Y ya no tuve juventud como cualquiera como cualquiera de estas sigas de su pegue para cantar canciones de mi alma desde que tengo 14 años cantando canciones como estas para cantar las canciones que llevo aquí, señores, aquí en mi alma suscríbete al canal